Señoras y señores, el virus económico más temido por los economistas ya está aquí, la inflación. Casi todo está subiendo de precio, desde los recursos naturales como el petróleo a granos y comidas básicas, pero también los vehículos y electrodomésticos. Aquí en este gráfico ustedes van a poder ver los niveles de inflación en los Estados Unidos. Como podrán ver, en los últimos meses la inflación ha llegado a los niveles más altos en las últimas décadas, oscilando entre 5 a 6%. El riesgo de la inflación es uno serio y podría poner en peligro toda la recuperación económica pospandemia. Como les decía, la inflación es como un virus o una llama de fuego que se esparce y puede llevar toda una economía al desastre. Y actualmente hay dos posiciones opuestas en cuanto a la inflación en los Estados Unidos. A un lado tenemos a la Reserva Federal que cree que esta es una inflación transitoria y que se va a normalizar. Mientras que al otro lado tenemos a los mercados financieros que están con miedo que la inflación se descontrole y cause una nueva crisis económica. Pero, ¿deberíamos preocuparnos por una inflación descontrolada? ¿Quién tiene la razón aquí? En este video vamos a analizar cuáles son las causas de esta inflación y cuáles podrían ser las consecuencias en la economía de dicha inflación en el futuro. Entonces, para poder empezar a entender lo que está pasando, tenemos que entender cuáles son las causas de la inflación. Como ustedes sabrán, la inflación es la subida de precios al consumidor. Es decir, esos son los precios de todos los productos y servicios que consumimos día a día. Desde la leche, el pan, los huevos, pero también productos y servicios como los teléfonos móviles, los automóviles y el costo de la electricidad. En general, los bancos centrales en el mundo quieren que la inflación esté en un nivel saludable de alrededor de 2% anual. Y en una economía de libre mercado, los precios son determinados por la oferta y la demanda. Solo para darles un ejemplo, si hay mucha oferta de automóviles en el mercado y poca demanda, el precio va a bajar. Y en el caso opuesto, si hay poca oferta de automóviles y mucha demanda, lo opuesto pasa, el precio de esto sube. Así que para poder entender las causas de la inflación, tenemos que entender a detalle los cambios en la oferta y la demanda de productos y servicios. Empecemos a ver el lado de la demanda, que es un poco más simple. La demanda conjunta en una economía es determinada por un incremento del consumo. Si la población consume más, esto hace que la demanda suba. Y para que la población consuma más productos y servicios, normalmente se necesita algún tipo de estímulo. En el caso de los Estados Unidos, la inflación está subiendo porque hay mucho más demanda ahora gracias a los estímulos del gobierno. Ustedes ya me han escuchado decir que en el año 2020 se imprimieron casi 25% más dólares para rescatar y estimular a la economía. Pues en el año 2021 se proyecta que se van a imprimir un 25% adicional. Esto significa que en los años de pandemia vamos a imprimir un nuevo dólar por cada dos que hay en existencia. Este dinero se repartió en la sociedad como cheques de estímulo, ayudas a los bancos, a las empresas y también para combatir la pandemia. Este fue un estímulo monumental e hizo que la demanda por productos y servicios se dispare. Así que por ese lado tenemos a la explicación de por qué la inflación está subiendo gracias a la impresión de dinero. Pero ahora tenemos que ver el lado de la oferta, que es un poco más complicado. La inflación normalmente sube cuando hay problemas de oferta que tienen raíz en un alto costo de recursos naturales, una baja producción industrial y problemas logísticos. Así que empecemos viendo los precios de los recursos naturales más básicos. Aquí en este gráfico van a ver el precio del petróleo en los Estados Unidos. Como podrán ver, durante la pandemia el precio del petróleo se desplomó, llegando hasta negativo. Pero rápidamente el precio empezó a subir y ahora está a niveles hasta un poco más altos que antes de la pandemia. Lo preocupante en este caso es que el precio tiene una tendencia a seguir subiendo. Y como ustedes sabrán, esto podría afectar mucho a la inflación, ya que el petróleo es el recurso más importante para la producción. Pero ahora vamos a ver el precio del gas natural. Como verán aquí, la tendencia es la misma. El precio del gas natural se desplomó durante la pandemia, pero empezó a subir llegando a niveles más altos que antes de la pandemia. En el caso del gas natural, este también va a seguir subiendo según las últimas proyecciones. Es más, ahora mismo Europa está viendo una crisis energética muy seria. Esto probablemente haga que los precios del gas en Estados Unidos suba aún más. Luego, veamos el precio de los granos, empezando por la soya. El precio de la soya está a niveles altísimos. Tan altos que estos no se han visto desde hace casi 10 años. Y puede que no sepan, pero existe una sequía seria en Brasil, Paraguay y Argentina. Que probablemente haga que el precio siga subiendo en los próximos meses. Y finalmente veamos el precio del trigo. El trigo, como la soya, también está a niveles altos. La última vez que los precios del trigo estaban a este nivel era en el año 2014. Y bueno, ¿qué significa todo esto? Pues claramente los precios de los recursos naturales están más altos que antes de la pandemia. Y con una tendencia a seguir subiendo. Si los precios de los recursos naturales suben, esto significa que nosotros, los consumidores, también vamos a tener que pagar precios más altos por los productos que compramos. Lo cual se traduce en un nivel de inflación más alto que el actual. Pero ahora quisiera que dejemos de hablar de recursos naturales y hablemos de la producción industrial. Aquí cuando decimos producción industrial, estamos hablando de todo lo que es la producción de cosas. Como automóviles, aviones, teléfonos móviles, electrodomésticos y todo lo que se produce en una fábrica. Aquí en este gráfico, ustedes van a poder ver el índice de la producción industrial en los últimos 10 años. Aquí nuevamente, durante la pandemia, la producción industrial colapsó, pero se ha recuperado en los últimos meses. No está en los niveles más altos que vimos en el año 2018. No obstante, este nivel es bueno. Esto indica que las fábricas están funcionando y estamos pudiendo abastecer la demanda de productos elaborados. Pero aquí quisiera recomendarles un video que ya publiqué sobre la crisis de microchips. Durante la pandemia, hubo una demanda tan exagerada por computadoras, servidores y electrodomésticos que estamos viendo una escasez de microchips. Esto probablemente es lo que está frenando la producción industrial, ya que debería estar mucho más alta que antes de la pandemia. En fin, ahora vamos a analizar el último punto, la logística. Hoy en día, la logística que tenemos en el mundo es extremadamente compleja y depende mucho del transporte marítimo. Pues aquí es donde tenemos problemas. Existe una interrupción en el transporte marítimo nunca antes vista en la historia. La pandemia causó una interrupción primero en el flujo de transporte. Las fábricas estaban retrasando la producción. Los puertos no estaban operando con todo su personal gracias a los confinamientos y, como consecuencia, los buques de contenedores estaban sobrecargados para poder ponerse al día con los pedidos. Resulta que sobrecargar buques es una muy mala idea y probablemente se acuerden de esta imagen en las noticias. Al sobrecargar buques, estos son más difíciles de manejar, lo cual ha trancado canales marítimos como el canal de Suez en Egipto. Toda esta acumulación de retrasos ha hecho que los contenedores se queden varados con nuestras cosas por más tiempo de lo debido. Consecuentemente, esto ha causado una escasez de contenedores, la cual impide que podamos transportar productos desde Asia a nuestros países. Es más, el precio de los fletes de transporte marítimo desde Asia hacia el resto del mundo se han disparado y en promedio han subido casi 10 veces más. Nunca hemos visto una subida de precios ni una interrupción a este nivel, lo cual ya se ha traducido en escasez de ciertos productos y también en precios más altos. Entonces, demos un paso atrás. Para que la inflación suba, necesitamos ver irregularidades tanto en la oferta como en la demanda de productos y servicios. La demanda por estos ha subido gracias a la impresión de dinero. La oferta, sin embargo, está tratando de abastecer la demanda, pero está teniendo problemas. Los precios de los recursos naturales como el petróleo, el gas natural, la soya y el trigo están a niveles más altos que antes de la pandemia y con una tendencia a subir. La producción industrial está recuperándose, pero no está en los niveles más altos. Y finalmente, la cadena de logística mundial está siendo interrumpida gracias a la crisis del transporte marítimo. Por lo tanto, podemos concluir que la oferta no está abasteciendo la demanda como debería y, consecuentemente, esto probablemente haga que la inflación siga subiendo. Ahora, ya que entendemos qué es la inflación, por qué la inflación está subiendo y por qué probablemente continúe subiendo, la pregunta es ¿cuánto más va a subir y cómo va a afectar esto a la economía? Pues, como les dije al comienzo de este video, la Reserva Federal cree que la inflación que estamos viendo va a ser transitoria y que se va a normalizar. Pero ellos han dicho que si algo fuese a cambiar, ellos van a reconocer que la inflación se está descontrolando y que van a actuar. Esto es lo que nos preocupa. Ya les dije que la Reserva Federal ha estado y sigue imprimiendo dólares. Pues, otra cosa que la Reserva Federal está haciendo es que está dejando su interés en cero. Esto lo hicieron durante la pandemia para poder estimular la economía. Al bajar los intereses a cero, los demás intereses de créditos bancarios también disminuyen. Esto lo hacen para que las empresas y consumidores empiecen a endeudarse aún más. Con deudas baratas, ¿quién no quisiera prestarse dinero? Y al endeudarnos, nosotros estamos usando todo ese crédito para hacer crecer nuestros negocios y para consumir más. Pero, si la inflación se empieza a descontrolar, la Reserva Federal probablemente deje de estimular a la economía con dólares impresos y con intereses en cero. Probablemente empiecen a parar la impresión de dólares y también van a empezar a subir los intereses. Esto es lo preocupante. Hay tanta deuda actualmente que si los intereses de nuestras deudas suben, vamos a ver una ola de bancarrotas nunca antes vista. Si esto llegaría a pasar, vamos a ver todo un efecto dominó en el cual la bolsa de valores se desplomaría, el mercado inmobiliario colapsaría y toda la economía mundial se vería afectada y volveríamos a otra crisis. Y ojo, todo esto no es nuevo. En el año 2008, precisamente por la subida de los intereses de la Reserva Federal, vimos que la burbuja del mercado inmobiliario estalle. Pero, en el caso actual, esta burbuja es de una magnitud tan enorme que todo probablemente colapsaría la economía. No obstante, este es en el peor de los casos y probablemente no pase eso. La Reserva Federal muy pocas veces ha errado con sus prognósticos. Pero, eso me lleva a preguntarte a ti. ¿Crees que la inflación va a seguir subiendo? Y si sigue subiendo, ¿crees que la Reserva Federal suba sus intereses sabiendo que esto colapsaría nuestra economía? Espero tus comentarios aquí abajo y te quisiera recomendar el siguiente video donde te explico qué es lo que pasaría si Estados Unidos se iría a la quiebra. Muchísimas gracias por ver este video, mis queridos youtubers, y les mando un saludo desde Suecia.